Saludos y bienvenidos a OVM Radio. Gracias por acompañarnos. Estamos comenzando el programa de las tardes, Viva las Tardes con Elaine. Qué gusto tenerlos acá conectaditos a través de todas nuestras redes sociales, OVM Radio, YouTube y también por Facebook. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un programa muy especial, muy diferente y tenemos un invitado que está conectadito ya con nosotros. Julio López está conectadito. Vamos a darle la bienvenida. Julio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy contentos de tenerte acá en el programa. Vamos a hablar un poco de lo que es el periodismo, también lo que es la tecnología y activista. Algo que por primera vez en este programa traemos a conversación. Háblanos un poquito de ti, Julio, antes de comenzar y entrar en estos otros tópicos. Bueno, tengo 45 años, vivo en Argentina, trabajo mucho en Latinoamérica. Comencé con 9 años y una computadora. Las computadoras no eran como las conocemos hoy, eran mucho más rudimentarias, se conectaban al televisor, tenían menos memoria que una calculadora. Tu teléfono hubiera sido como cientos de esas computadoras conectadas de aquellos momentos, como comparación de un teléfono tuyo hoy. Realmente la informática era menos pantallas gráficas, no existían, era todo texto. Y ahí encontré en la computadora un mundo que era lógico frente a todo lo ilógico que era el mundo. Mirá, bueno, cambio de palabras, ¿no? O sea, la computadora era un mundo lógico. Uno más uno era dos. Y si algo mal ocurría, había que buscar algún por qué tenía. Todo eso no se representaba en el mundo tradicional. Y yo creo que por eso me refugié tanto en la lógica que tenía la informática. Me garantizaba un mundo que yo podía conocer de la a la zeta y mientras que supiera sus reglas, podía convivir plácidamente. Y era un desafío intelectual también. Julio, toma mucho tiempo entender lo que es la tecnología, la computadora. O sea, tú entraste mucho a lo profundo. Conociste lo que estaba detrás y lo que uno proyecta adelante de lo que es el computador. Claro, yo viví otra generación y vi toda la transición a esta nueva generación. Antes tú tenías que ir a buscar una computadora, ahora la computadora vive contigo, tu teléfono es una computadora. O sea, realmente hoy en día la tecnología, todo lo que estamos haciendo, incluso en este momento, es puntualmente tecnológico. Hay una gran frase que dice en la tecnología, siempre viene un papá y te dice, mi hijo es un genio. Tiene seis años y maneja el teléfono. Y en realidad tu hijo no es un genio. Genio es el que inventó un teléfono capaz que un niño de seis años lo maneje. Eso es lo que cambió en este tiempo. Cambió a que la computadora conceptualizó su modo de trabajar o su interfaz hasta que un niño de seis años lo entiende. Ese cambio fue muy grande. En los momentos donde yo empecé con la computadora era absolutamente rudimentario. Era todo líneas que tenías que escribir y una cosa horrible, sumamente insatisfactoria, que solamente lo podías hacer y empezar cuando eras chico o joven, porque si no, no tenías tiempo para hacer eso. Hoy en día la computadora es muy amigable, nos deja introducirnos, nos deja conocerla, nos deja ser útiles con la tecnología sin tener ninguna clase de por medio. Tú con la computadora ya empiezas a ser más productivo sin que nadie te explique nada. En aquellos momentos no. Te tenías que preparar para eso. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Ahora, conociendo todo lo que es el interno de la tecnología, ¿qué es lo que más te fascinaba de ese mundo? Que hoy es un mundo actual y todos tenemos que conectarnos, porque si no nos conectamos, pues obviamente no nos podemos comunicar. Me fascinaba desde el punto de vista de lo que cuesta, de lo que cuesta en todo sentido. Hoy en día, si tú naces rico y en una casa rica, donde hay mucha riqueza, tú nunca vas a darte cuenta de lo que significa llegar a comprarte una casa. Es el logro como ser humano. Comprar tu primer carro, etc. Con la computadora me pasaba algo similar, porque no estaba todo como estaba ahora. Ahora nosotros vivimos en una riqueza tecnológica inmensa desde que nacemos. En ese momento, la primera vez que conecté mi máquina con internet habrá sido a los 14 años o 15. Y yo miraba el cable que salía de mi máquina, lo seguía con el ojo, así, hasta el techo. Imaginaba que por el techo subía al poste telefónico y del poste telefónico llegaba hasta la capital de Argentina. Y de ahí subía al espacio, cuando yo tocaba una tecla, subía al espacio, rebotaba en un satélite y volvía a bajar en Estados Unidos. Y yo decía, wow, no puede estar pasando esto. Y después, cuando empezamos a hablar con gente de otros países, wow, y hablaba con gente que estaba, que era de día para ellos y para mí era de noche. Y yo le decía, ¿y qué hiciste hoy? Nada, es temprano aquí, todavía no he salido de casa. Wow. Y le digo, ¿pero hay sol? No, no hay sol, suponte, es todavía de noche. Y realmente yo vi como la tecnología achicó el mundo, lo achicó, lo comprimió, lo hizo muy chico el mundo. Es como que pude experimentar lo que costaba, hacer que las cosas funcionen, y eso me hizo, ¿cómo te voy a decir? Como saber apreciarlo mejor. Cuando dicen que tú empiezas muy de abajo y llegas a una posición muy alta, bueno, eso pero a nivel tecnológico. Fue un gran desafío en ese momento. Hoy para ti todo está conectado en tu casa, tu heladera está conectada a internet. Y si estás de viaje le puedes decir a la heladera, apágate. Haces cualquier cosa, en ese tiempo no se podía. Todo era un desafío, todo. Julio, ¿cómo es que todo se enlaza? El periodismo, la tecnología, que tiene mucho sentido, y ser activista. Creo que uno nace con... Uno nace, no se hace. Eso es así. Uno nace, nace. Y nací, como mucha gente, con una sed de saber, con una sed de robarle a la ignorancia a toda la gente que yo pueda, de no hacerle gratis el juego a los malos, de luchar por lo que es injusto, y nací con esa sed, nací con esa sed desde muy chiquito. Y encontré en la informática la mejor manera de expresarlo, haciendo sitios web. Pero sitios web que no existían, que era, como decirte, antes de Blogspot. Es una cosa muy lejana. En ese momento la internet venía a romper todo, todo, todo lo que tuviera como barrera el acceso a la información. Hay un gran caso en Estados Unidos, se llama Aaron Schwartz. Hay un documental en Netflix que se llama El hijo de internet. Y narra la historia de Aaron Schwartz. Aaron Schwartz era una persona que hizo todo un sistema para que se pudiera leer todos los papers que se almacenan en las bibliotecas en Estados Unidos y que le cobraban un dólar, por verlo cada uno, a ponerlo en línea y que lo pudiera ver cualquiera. Pero obviamente alguien perdía el negocio del dólar. Aaron Schwartz fue a juicio, perdió un juicio y se quitó la vida para no ir preso. La gente que nació con esta sed adentro encontró en internet un elemento de comunicación muy grande. Y me di cuenta que haciendo ciertas acciones en internet eso repercutía en los diarios. Y cuando repercutía en los diarios era un momento, una ventana que se abría para poder contar algo. Y en ese momento es cuando empieza todo mi jactivismo desde el punto de vista de exponer verdades. Acordémonos que en ese momento la prensa era muy cerrada, eran tres, cuatro medios y nada más. Y lo que no salía por la prensa nadie tenía el poder de decirlo en otro lado porque no había amplificación, no existían las redes sociales. Y eso me llevó a que tenga esta posición tan dura, lo hacía obviamente no con mi nombre y apellido, hasta que un día en un aeropuerto en Argentina me detuvieron. Y en ese momento las fuerzas del mal, por decirlo de alguna manera, pedían una condena muy dura por mí, muy dura, de 20 años, una locura. Hasta que la prensa me dijo, una empresa de prensa me dijo, ven a trabajar con nosotros, vas a estar más protegido y no van a poder darte toda la pena que te quieren dar. Porque había que marcar un precedente. Cuando me inicié en la prensa, encontré que podía hacer todo lo que hacía antes, pero de manera legal. Podía contar a noticias que llegaba mucha gente. En ese tiempo no participaba de cara al público, lo hacía ayudando a los periodistas. Hasta que un día me dijeron, hey, cuéntalo tú. Y ahí empecé a contarlo. Y me di cuenta del poder que eso tenía. Y el viernes pasado en una radio aquí en Argentina, o sea, es el equipo número uno que hay aquí de periodismo en esa emisión, es el más fuerte que tiene Argentina. Decíamos que es como que el destino te junta con gente igual de pares que vos. Que no importa si estamos como ahora en la emisora número uno más grande que tiene el país. No importa. O cuando estábamos en alguna emisora que nadie nos escuchaba. Pero el grado de compromiso iba a ser siempre el mismo. Porque es una necesidad intrínseca de justicia. Así es como se une todo. La tecnología, la justicia y la prensa. Ese es el hilo conductor. Es la verdad. Es la verdad. Ahora, para profundizar en las cosas que Tomás te hagan muy serio para combatir, para ir contra ese mal. ¿Qué son los grupos que conforman lo que es el odio? ¿Y cómo nos exponemos a ellos? Sí, bueno. El DMSC, mi último trabajo fue sobre eso. Tuvo mucha repercusión internacional ese trabajo. Y nació en octubre, en donde yo me pregunté si para América Latina había un QAnon. Dije, bueno, si Estados Unidos tiene su QAnon, debe haber uno para América Latina. Y cuando me puse a buscarlo, y de hecho lo encontré, me di cuenta... O sea, primero no podía creer lo que veía. O sea, porque, no sé si en Latinoamérica, como somos un crisol de varias razas juntas, por la emigración europea, incluso por la autóctona, no hay cuestiones xenófogas. Me espantó lo que vi. Me espantó lo que vi. O sea, había grupos puntualmente siendo totalmente duros, causando algo que es odio, basado en la elección sexual, o en la elección religiosa, o en la raza o ciudadanía que tuviera. Entonces, empecé a encontrar que este tipo de grupo generaba contenido suponte homofóbico y totalmente antisemita. Para que te des una idea, México tiene una comunidad muy grande de judíos, Argentina creo que es la tercera o cuarta en el mundo, con gente viviendo aquí. Todos, creo que, por lo menos en este país, te diría el 80% de la gente viene de abuelos extranjeros. Y realmente no tenía sentido todo lo que veía. Entonces, cuando lo empecé a profundizar, empecé a encontrar que el odio es algo que transita por las redes sociales como un negocio. O sea, el odio es la nicotina de las redes sociales. ¿Por qué no hacen cigarrillos sin nicotina? Si no se siente el gusto. Porque si no, no serías un adicto. Si no tuviera nicotina, no fumarías tanto. ¿Por qué estás tanto en Facebook? Porque siempre hay algo que me hace reaccionar con algo. Cuando tú la noticia la sientes con el estómago, es porque seguro se trata de una noticia falsa o de algo generado por un grupo de odio. Cuando tú lo sientes con el estómago, lo que estás leyendo, no con la cabeza. Este tipo de grupos utilizan las redes sociales para abrirse paso en el mundo y traer adeptos. El odio se vende en las redes sociales como si fuera un combo de una hamburguesería. Tú siempre vas a encontrarte con una hamburguesa que es el odio típico al que tiene una sexualidad distinta o al que es judío o al que suponte tiene otro color de piel. Ese siempre es la hamburguesa que está en ese combo. Y después tú tienes siempre un refresco que puede llegar a ser aborto, sí, aborto, ¿no? O alguna cuestión local. Y después tienes un acompañamiento de conspiranoía que puede ser 5G, Soros dominando el mundo, Bill Gates creó el COVID. Y ese combo es puntualmente lo que te sirven en un grupo de odio. y quizás tú al principio no ves atractiva a la hamburguesa. Tú empiezas por la parte de lo conspirativo, del 5G, de Soros, de Bill Gates. Pero la hamburguesa está ahí porque en la comunicación está el antisemitismo, la homofobia, está todo ahí. Y llega un momento que te empieza a ser habitual o por lo menos tu silencio ante lo que estás viendo convalida lo que pasa en ese grupo. La parte peor de todo esto es que las redes sociales aprendieron, como aprendimos en la prensa, que lo malo vende más que lo bueno. Entonces, si tú haces un diario que son todas buenas noticias, no lo vas a vender a nadie. Hoy aterrizaron mil aviones en Miami, en la etapa. Es lo que todos esperamos. Ahora, si tú pones un avión de punta en los Everglades, bueno, eso va a vender la etapa del diario continuamente durante todo el día. Lo malo vende más que lo bueno. Los algoritmos de las redes sociales se dieron cuenta de eso. Entonces, lo malo viaja más rápido que lo bueno en las redes sociales. Esa nicotina que yo llamo odio en las redes sociales es lo que hace que estos grupos crezcan de manera tan rápida y son tan peligrosos. Julio, ¿por qué aparecen ahora? No es que aparecen ahora. No es que aparecen ahora. Esa es otra sorpresa. Hace cuatro años que venimos viendo QAnon. Hace cuatro años que venimos viendo QAnon funcionar. Porque quemaron un Capitolio los vimos a nivel mundial. O sea, ahí vimos QAnon. De verdad. Pero nosotros siempre pensamos que lo virtual queda en lo virtual. Lo virtual queda en lo virtual. No. Lo virtual traspasa en un momento a lo real. Y es lo que nos demostró el Capitolio. Yo empecé a ver mi QAnon local o latinoamericano cuando en octubre se cubría tan fuertemente desde la prensa americana el hecho de QAnon en Estados Unidos. Y después vino el Capitolio. Por eso toda mi alarma y toda la investigación que hice fue para advertir que nuestro Capitolio está muy cerca en América Latina. Está muy cerca. Y que si no tomamos cartas en el asunto va a haber un Capitolio de otra manera corriendo en América Latina o quizás en parte lo que es España. Julio, ahora ¿a quién se dirige ese odio? Se dirige puntualmente a las minorías. El odio siempre es a la minoría y al que piensa distinto a una suerte de normalidad divina. O sea, hoy en día todos sabemos que las familias ya no se conforman solo entre hombres y mujeres sino que también hay otros participantes con otras elecciones sexuales diferentes o incluso hay familias ensambladas o hay entre comillas familias que están integradas por la mamá y los hijos o el papá y los hijos esto no es aceptado porque la naturaleza dice que es mamá y papá y los chicos el color de la piel y una cuestión de supremacía blanca aria está también la cuestión de tener una religión distinta si eres musulmán si eres católico bueno católico no tanto pero si otras religiones menores de menor cantidad de gente todo eso es tomado la minoría como algo para señalar como si obligaran a la minoría a ser el problema de algo y tú siempre ten presente esto y anóta anótatelo esto esto funciona porque lo conspiracionista la conspiración hace creer al ignorante que entendió algo lo repito la conspiración hace al ignorante la sensación de haber entendido algo entonces si yo te digo Bill Gates creó la vacuna del COVID y ahora nos quiere vender la inyección ah claro ahora entiendo por qué Bill Gates venía hablando tanto de esto mi ignorancia en ese momento tuvo un pie en donde yo pude pisar y sentí como que algo entendí pero entendí en verdad no entendí nada entonces la conspiración o los argumentos conspiracionistas hacen que el ignorante tenga la sensación interna de que entendió algo y que sabe de lo que habla por eso es tan peligroso el tema de los grupos de odio Julio ¿cómo se casan estos grupos de odio? puntualmente nosotros lo que hicimos es empezar por un grupo suscribirnos al grupo interactuar con el grupo las mismas plataformas nos ofrecen más grupos similares a esos evaluamos los grupos para ver cuáles eran los grupos más populares empezamos a entender el lenguaje que tenían entramos a ver metamensajes en las fotos ¿qué es un metamensaje en la foto? un metamensaje en la foto suponte es un tipo de letra de tipografía que remite a la Alemania nazi en donde Patagonia con gente autóctona suponte y eso trae un metamensaje que tiene que ver con el nazismo suponte otro son mensajes que tienen que ver con la supremacía suponte dentro de estos grupos hay como escuelas de box donde se practica el contacto físico pero el box no es un problema porque es un deporte el problema es que el título es la naturaleza odia a los débiles cría cría victimarios no víctimas ese es el problema la naturaleza no odia a los débiles si saliste diferente porque te falta un ojo como a mí o te falta un brazo o andas en silla de rueda la naturaleza no te odia no te odia una cuestión de normalidad natural con respecto a la gente que tiene una elección sexual diferente y todo esto se transita por las redes sociales como si fueran memes como si fueran gráficos que ya ni siquiera explican y te dicen mira el problema que tenemos con suponte los homosexuales es por esto por esto por esto no ni siquiera explican eso la imagen para los chicos es papá mamá y los niños y el resto es un desastre de la naturaleza ya ni siquiera hay mensaje hay foto hay meme una imagen destruye más que mil palabras ya ni siquiera se gastan en escribir un manifiesto el Luna Bomber en Estados Unidos cuando se encerró escribió un libro que era 100 páginas en su locura estos ni siquiera son una foto una foto un gráfico y le llega muy adentro a los chicos la imagen transmite mucho más que el texto y obviamente ellos se dirigen de una manera a los mayores y de otra manera se dirigen a los menores utilizan otras redes utilizan Instagram utilizan otro tipo de redes que no son las que usan los un poco más grandes y una vez que captan a la gente te hablo de grupos de 200.000 personas no te hablo de grupo chiquito 200.000 personas una vez que las captan las llevan por las redes sociales que ya no tenemos control y las meten ahí adentro y ahí el lenguaje es explícito hay que matar a los judíos los homosexuales sobran los negros hay que fusilarlos o sea es así el lenguaje porque no hay control en esas redes sociales entonces es como que la tecnología juega un papel ahí también es por eso que es tan difícil y por eso lo veo tan tan terrible lo que está pasando en este momento ahora las redes sociales es un punto de contacto para ellos tener la oportunidad de compartir esos mensajes que van contra el valor humano que van contra de todo lo que Dios estableció sobre la faz de la tierra que se puede decir en estos momentos a las personas que nos escuchan que nos ven algunos están conectados ahora otros se van a conectar en otros momentos porque este programa seguirá en las redes por las mañanas por las tardes por las noches que se les puede decir como consejo como la gente puede cuidarse de estos grupos ya que vienen me imagino con este tipo de agenda y imparten estas o estos comentarios que realmente no tiene peso hay que hay que hablar con los chicos hay que hablar con los chicos hay que hablar primero hay que hablar y poder disentir disentir con respeto es algo que perdimos hace rato preferimos perder a nuestros amigos a tener que sentarnos con ellos y decir mira sabes que tú piensas que este gobierno es bueno yo pienso que es malo tú piensas que los judíos son buenos yo pienso que son malos o como fuera y eso no tiene que hacer que no nos podamos ver más en la vida tenemos que poder disentir con respeto tenemos que enseñarle a los niños a leer y buscar más información enseñarle a los niños que si algo le entra por el estómago porque cuando lo leen les duele el estómago es porque seguramente algo no entendieron y tienen que ir a buscar más información y más que nada enseñar a los niños a discutir todo lo que ven discutí todo 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 aunque te digan que cuidar del prójimo es bueno discutilo también porque en esa discusión te vas a terminar asegurando que si era bueno cuidar al prójimo pero si alguien te llegó a decir que cuidar del prójimo no está bueno tú vas a tener argumentos para decirle que no que si está bueno por esto por esto y por esto o sea hay que tener una actitud cuestionante en la vida para poder tomar argumentos reales eso es lo que le tenemos que enseñar a los niños y el principal problema que tenemos ahora es que los adultos no estamos discutiendo entre nosotros y la generación de niños se está criando sin ver a los adultos discutir sino cancelarse yo no yo no le invito a este porque este es de derecha o este es de izquierda no le invito por no eso está mal tenemos que hablar entre todos y discutirnos cada vez más dialogar conversar y respetar a las personas para co existir y poder tener un mundo mejor un mundo que realmente las personas se puedan comunicar y puedan expresarse y muchas personas como lo que acabamos de hablar en el transcurso del programa traen situaciones a conversación y como tú las puedes quitar de un error como le puedes traer una luz en medio de lo que está pensando lo que está con respeto con respeto y con amor porque eso es lo que Dios nos da el amor para poder escuchar a la persona que no estés de acuerdo pero también mostrarle y enseñarle que hay un mejor modo hay una mejor forma que no todo eso es verdad hay que hacerlo con mucha cautela con mucho cuidado sobre todo mucho respeto y por encima de todo con mucho amor exactamente exactamente tenemos que volver a discutir entre nosotros y mostrarle a los niños que podemos tener posiciones diferentes respetándonos y amándonos al mismo tiempo es un ejercicio muy grande y la verdad siempre sale a la luz Julio tarde o temprano todo se da a conocer tarde o temprano todo termina saliendo a la luz y no tiene sentido transitar esta vida privándose de ser amado por un montón de gente simplemente por una causa a la que tú ni siquiera suscribes porque la crees momentáneamente o sea no tiene sentido pero hay que hay que volver a plantear la discusión con respeto así es el respeto es primordial y el amor sobre todo lo puede todo lo puede si lo hacemos en amor agradezco este tiempo que hemos compartido una información muy importante que no se habla mucho pero debemos también traer esto a conversación para que las personas se sientan más a gusto de que si hay una diferencia entre una persona y otra que se puede llevar a conversación y se puede resolver exactamente y ojalá que estén todos bien y que puedan entender este nuevo paradigma y lo puedan adoptar para crear mejores generaciones que es lo que necesitamos ahora muchísimas gracias Julio si quieres compartir alguna información de contacto por favor tienes la libertad de hacerlo en las redes sociales en redes sociales soy arroba julito lópez soy bastante bélico en las redes sociales pero siempre posteo lo que voy escribiendo y nada tengo un canal de youtube que es julio lópez también y me pueden seguir ahí todas las apariciones las pongo en el canal de youtube muchísimas gracias julio nuevamente muchísimas gracias a toda nuestra bella audiencia que nos escuchan y nos ven a través del mundo entero estamos agradecidos con dios agradecidos con cada uno y todos ustedes síganos en nuestras redes sociales en nuestro sitio web en www.ovmradio.com van a conocer mucho más de julio tenemos información que él nos ha accedido para que ustedes puedan pues tener ese momento de poder entrar en su historial y es algo maravilloso porque estas situaciones que otras personas pues viven nos ayudan a nosotros a entender un poquito más de lo que es el mundo tecnológico lo que es un activista sobre todo un periodista y es algo interesante nos deja siempre con mucha enseñanza y sobre todo mucha sabiduría para uno también pues vivir una vida de conocimiento así que los bendigo los amo y nos vemos nuevamente en este programa la semana próxima estaremos juntos aquí en esta tarde que son las tardes de tiempo de coinonía y es algo maravilloso los amo los bendigo y nos vemos muy pronto en viva las tardes con